Lo único que suspendimos es el último tramo de estos dos meses, digamos, porque bueno, la provincia ya no tiene más recursos, digamos, para hacer frente a este último incremento, repito, de los últimos dos meses. Ahora, durante tres años cumplimos absolutamente todo. Esto lo suspendimos. Así contundente, el gobernador Juan Manzul respondió a los reclamos de los trabajadores sobre la suspensión de la cláusula gatillo. En rueda de prensa, luego de una reunión que mantuvo con el ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, el primer mandatario explicó que la cláusula no se pagará hasta tanto no acuerden con el gobierno nacional las pautas económicas. Y lo suspendimos momentáneamente hasta acordar con el gobierno nacional cuáles van a ser los nuevos presupuestos, cuáles van a ser los recursos, hasta tener un poco más claro, digamos, cuál va a ser el próximo escenario económico. Con lo cual, miren, con todos los representantes de los trabajadores vamos a seguir teniendo el diálogo que siempre tuvimos, nos vamos a sentar, vamos a conversar, vamos a analizar las situaciones, vamos a ver cuáles son las mejores opciones para seguir trabajando juntos en beneficio de todos los tucumanos, siempre a través del diálogo, a través del consenso. Ayer Manzur mantuvo un encuentro con el ministro de Economía, Martín Guzmán, donde habló de la situación financiera de la provincia. Por eso lo vemos al ministro Guzmán con mucho esfuerzo, lo vemos trabajando con nuestro presidente, con el doctor Alberto Fernández y todo su equipo, a ver de qué manera se empiezan a viabilizar de nuevo fundamentalmente lo que tiene que ver con generar trabajo en la Argentina. Según Manzur, llegarán más fondos a la provincia, productos de promesas de casa de gobierno y gestiones que se están realizando en la provincia de Buenos Aires. Para el gobernador, Tucumán llegó a esta situación por las políticas que había implementado el gobierno de Mauricio Macri. Estamos muy preocupados, todos sabemos que los cuatro años estos del gobierno de Macri, miren lo que dejaron, miren los indicadores que dejaron. Una pobreza como nunca antes he visto en la Argentina, una deuda en moneda extranjera, una deuda en dólares como nunca antes tuvo la Argentina, la industria de rodillas, la producción quebrada.